¿Qué tal Martín? Pues con muchísimo gusto de saludarte y de compartir este rato con tu público para acercarles un poco de la información que recorre la Cámara de Diputados y sobre todo en temas que son tan indispensables como la salud y más durante tremenda pandemia. Así es, diputada. Bueno, pues lo que nos mueve esta noche para preguntarle es esta expectación que ha provocado la noticia que se dio a conocer hace varios días entre los gobiernos de México, Argentina, la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca de que se está invirtiendo en una vacuna que se espera esté para finales de 2020 y que pueda ser distribuida en el primer trimestre de 2021. ¿Cómo lo miran ustedes desde la Cámara de Diputados? Mira, lo queremos ver con optimismo, pero también siendo prudentes. Una vacuna tiene cerca de un proceso de desarrollo de cerca de 10 años. Entonces estamos hablando de una vacuna que puede ser históricamente la que se elabore y distribuya en tiempo récord históricamente la número uno. Pero que cuidemos siempre que los efectos secundarios sean los mínimos, porque aquí el riesgo es que la producción iniciaría a principios de 2021. Entonces esto obviamente le da un respiro al mundo, pero sobre todo a América Latina, porque aún estamos en una de las fases más graves de la pandemia. En otras partes del mundo ya está un tanto superada. Pero el poder tener acceso a esta vacuna, pues bueno, nos permitiría reactivar la economía, reactivar las clases presenciales, una serie de actividades que son indispensables. Pero sí es importante que para diciembre se hagan las mayores pruebas posibles y que se puedan identificar a tiempo en caso de que hubiera efectos secundarios. Porque si bien ahorita están en la fase 3, que quiere decir que se está realizando ya cantidades importantes de seres humanos, de entre 20.000 y 40.000 muestras, pero aún así estamos hablando de que entre Argentina y México se estarían produciendo y distribuyendo entre 150 y 250 millones de esta vacuna. Entonces nosotros lo vemos con un ejemplo muy sencillo. Aquí en Jalisco, por ejemplo, hemos tenido epidemias de dengue estos últimos años que han sido cada vez más graves. Pues resulta que se nos ha distribuido una vacuna que tiene muy mala calidad. Se hizo una compra muy desafortunada y genera efectos secundarios. Entonces, de verdad, queremos que la vacuna, que esta prevención, de verdad genere confianza para que sea un método efectivo para que la población esté protegida. De otra manera, habiendo los primeros casos con efectos secundarios negativos, pues va a generar muchísima desconfianza y se pueden generar todos los efectos contraproducentes de la aplicación de esta vacuna. Así es, diputada. Es decir, no hay que echar las campanas al vuelo antes de tiempo porque todavía falta esta fase 3 a la que usted se refiere. Ahora, creo que es importante destacar que la coordinación que estamos viendo los ciudadanos entre autoridades, incluso de Argentina, del gobierno argentino, con la farma, en este caso la empresa AstraZeneca, con los investigadores que son de la Universidad de Oxford en Inglaterra y la fundación en México, Carlos Slim. Oiga, creo que es una buena noticia dentro de a veces, pues todo este tipo de situaciones que no nos llevan a la unidad. Y en este caso yo creo que es muy plausible lo que estamos observando, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Martín. De hecho, pues no me dejarás mentir, han circulado una serie de memes en redes sociales últimamente, incluso haciendo pequeñas bromas por los elementos que hoy están apareciendo en este acuerdo, ¿no? Fundación Slim, una empresa farmacéutica importantísima, gobiernos extranjeros, una serie de factores que la verdad es que son partes indispensables de este mundo globalizado, que ya no tiene vuelta atrás, y son partes indispensables de cualquier país que quiera ir hacia adelante. O sea, la fundación Slim, la verdad es que me da muchísimo gusto que hayan salido un poco al quite en esta situación. Yo creo que aquí es un mensaje importante para, incluso para esta administración, que ha sido muy crítica y a veces desconocemos los orígenes de esta animadversión que tiene contra las empresas farmacéuticas, sobre todo las mexicanas, pero ver que el trabajo que se hace en las farmacéuticas, la investigación, que los académicos, los científicos, también son personajes indispensables para el desarrollo de nuestro país, si no fuera por ellos, por toda la inversión que se ha hecho en estos meses, en investigación en Oxford y en otras universidades alrededor del mundo, incluso aquí en la UNAM y gracias al Conacyt, si no fuera por eso, pues seguiríamos en pañales sin saber cómo enfrentar este virus. Y como tú bien dices, no hay que darnos por bien servidos, no estamos del otro lado todavía. Hay que ser optimistas, pero cautelosos, porque todavía de aquí a que se termine esta fase 3 falta tiempo, todavía de aquí a que se encuentren los canales de distribución correctos, eso ahí generalmente suelen estar los errores más graves en la distribución. Entonces vamos a tener que estar muy atentos para que esta vacuna de verdad sea una solución y no que pudiera generar una nueva serie de problemas. Digo, yo estoy completamente a favor de la educación, digo, perdón, de la salud preventiva. Exacto. De darle a la ciudadanía las herramientas para que no tenemos el lujo de enfermarnos. Entonces, para que no tengan que sufrir y que hacerle saber a la administración también que sí es más barato prevenir que después tratar de atender a una población tan grande y que, bueno, finalmente esta pandemia llega en un momento también para enseñarnos una lección tremenda de vida. Espero que salgamos de esto más humanos, más unidos, más fuertes y que se pongan las cosas en su lugar. Yo creo que ahora, como tú bien dices, es momento de unirnos y ver quién está sacando la casta. Así es. Y otro elemento importante, diputada, lo que ha dicho también el titular del Poder Ejecutivo Federal, que esta vacuna tendrá un costo de cuatro dólares, que es lo que cuesta hacerla, pero que no va a haber ganancia, es decir, se va a vender al costo y el gobierno ayudará para que todos los mexicanos y mexicanas que la requieran no tengan que pagar por la vacuna. Creo que esto también es un elemento a destacar, ¿no? Por supuesto, y esperamos que así sea. Porque yo te voy a decir también, en esto trato de ser prudentemente optimista, porque hemos visto situaciones en los últimos meses, ya a inicios de esta administración, en que varios tratamientos que se supone deben ser gratuitos, pues no lo son. O que hay un gravísimo desabasto, precisamente por lo que te digo, porque la distribución es muy complicada. Nuestro país de por sí tiene rincones de difícil acceso. Entonces, yo sí espero que en este caso, sobre todo cuando se trata de salvar vidas, el gobierno federal atienda a todos y a todas, que se destinen los recursos suficientes, que no se escatime, porque hasta el momento se ha escatimado muchísimo en áreas tan importantes como son salud, educación, energía, medio ambiente, el campo. Digo, la lista es enorme, pero cuando pensamos en un sistema de salud que venía debilitado por recortes y recortes, por errores en la distribución, en las compras, en las licitaciones, por ejemplo, de vacunas. Entonces, nos llega esta pandemia, pues bueno, yo creo que se cuidan los centavos y se pierden los pesos. Entonces, yo sí espero que, insisto, después de esta experiencia, hayamos aprendido la lección y que el gobierno federal sí le apueste a prevenir. Diputada, le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones y cómo se mira desde la Cámara de Diputados este tema. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Martín. A ti y a todo tu público y estaremos muy pendientes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, es la diputada Abril Alcalá.